voy a jugar con la reina flojatoga que la tengo olvidada para los mechs voy a bajarme esto voy a bajarnos a la querida reina flojatoga la cosa es que si voy a ir a mix 100% la cosa es que es difícil ir a un mix 100% como antiguamente cuando realmente hay tantos javaspines y cosas con javaspines que rentan mucho más vale que los mix pero bueno de, de, a ver, había ¿qué había aquí? no hay ni murlos, ni rebos, ni dragones javaspines elemental, pirata demonios y bestias pues yo aunque me haga daño ya del principio me pillo este ya, ¿vale? y al menos que me vea aguantando hasta que pille los demonios buenos vale, subo vale, este congelar para este paso este al menos que me va a ir aguantando en el siguiente turno me llevaré un esbirro y poder de hero en una partida hace un par de partidas el pirata que había en mesa iba a mix este al menos tiene pinta de que va pirata pero el de hace un par de turnos vaya esbirro voy a buscar otra cosa ahora que no sea esto pues nada me llevo esto, ¿vale? empezamos a tirar de poder de heroe pero menudo a F esto, hombre, que va a alimentar vale, pues de momento lo dejamos así a ver si aguanto mal por mal ¿sabéis que pirro hace mil años que no llevo en los mix? el mida el cavidad mida el cavidad midas hace un millón de años que no lo uso si es que estos espirros no me van a servir de nada chicos paso me di para arriba y poder de heroe ¿vale? estos espirros no los voy a mantener ni de coña al final de la partida prefiero seguir subiendo y por ejemplo si me dan el elemental a la hora que tiene viento furioso me lo pillo y ese ya sí que me lo quedo vale un empate me sirve viva el Lord Marciano de Murcia hombre Trafer tío tú me has dejado me dejaste un comentario hace un par de días diciendo si era murciano ¿no? ¿cómo va la cosa? sigo viendo todo esto un mojón debería llevarme dos espirros de aquí y poder de heroe pero es que esto no me lo quiero es que esto no lo quiero prefiero incluso llevarme esto antes que solo que este es que sé que no lo voy a mantener sigo subiendo sigo subiendo chicos sigo subiendo todo loco para arriba no me has pegado el peor que me podía pegar a este cabrón me has pegado cualquier otro menos a ese pero bueno eres de la capi lo siento ya no vengo muy seguido para los retos y apuesta mira este sí que me lo quedo ya este sí que se queda parece que me has leído la mente y este también se me podía bueno es que javaespina va a haber mejores javaespines que esto toma mis bits marcianos yo soy de cartagena tío y gracias por esos 100 bits tío y este también me lo voy a pillar vale ya sé que voy a empezar a hacer la mesa la cosa es que con este me jode esto vale pero bueno siguiente turno empezar a venderlo vale me la voy a jugar vale ha salido bien piratas vale prefiero que primero me pegue este y ya después pegue la hidra a ver si con suerte logra limpiar el pececito pfff pégame primero aquí primero aquí bueno da igual donde pegue da igual pegue donde de la gana y esto ya pues no ahí no tienes que haber peado esto ya me saca ya todo o sea que ya me termina de limpiar nada al menos ya tengo dos esbirros que me valen la cosa es que bueno 19 salud tampoco estamos tan mal la cosa es que de pirro solo quiero estos dos de momento subir me toca contra el que está bastante mal voy a subir ya vale segunda hidra aquí tengo que usar poder de héroe 100% voy a congelar para la segunda hidra si es que en verdad tener una con segunda hidra no me ayuda mucho más la puta es que ha caído aquí vale pero es que teniendo solo cuatro piros no puedo vender uno para que me caiga aquí vale bajaba spin no congelo vale para la segunda hidra me da un poco más de igual 0% madre mía le ha dado la no no creo que le haya dado poder de héroe a esto creo madre mía me da una opción aquí tiene esto ya le ha dado bravo esto no me muero me deja dos machos me deja dos me deja dos la no mi paquete todos pasados por algún bache esto llega hiper tarde a ver si al menos consigo aguantar aquí la cosa es que esto debería quitarmelo y ahora mismo me da mucho miedo quitarmelo la cosa es que me toca contra este hombre que no va muy bien en teoría madre aguantar este turno mal al menos a ver si puedo aguantar si aguanto este turno chicos puede ser que pueda volver a la partida me faltan esto y esto se me queda el resto de pirros que la cosa es que necesito venderlo esto me va a chetar esto esto alguno de estos dos y esto con suerte podemos con mala suerte me muero básicamente aquí vale estamos 32 43 para él vale bien vale bien esto vuelve a caer aquí esto limpia eso todo es birro el problema es esto vale aguantamos ahí no lo podemos haber llevado pero bueno teniendo en cuenta que él tiene un 43% de ganar y yo un 32 lo prefiero como va la cosa hey neneillos como estas tío muchísimas gracias tío cuarto vez suscrito al canal tío muchísimas gracias tío grande neneillo joder joder vaya es birro este si me vale la cosa es que si es que este me lo tengo que pillar este lo vendo ya si sigo a saber esto me hubiese pillado el brand la cosa es que estamos en nada da igual voy a pillármelo ya voy a hacerlo así vale ojalá esto que haya aquí mal y esto la hidra vale la putada es que me toca contra el que está en primera posición va demonios demonios 4 y está metiendo 17 y de 8 este primero con suerte esto me aguanta con suerte esto me aguanta va a caer un 64% oye ni tan mal ahí va este me va a pegar aquí uff que rico locos la cosa es que no consigo pasar pero le quito daño a los birros más tochos que tiene este ya remata aquí este debería aguantarme vale ahí ya está vale nice venga que se vuelve me encanta el maldito maestro de batalla locos como mix y como todo es buenísimo a ver a ver esto va afuera ya que no quiero un 8 la cosa es pillarme brand no voy a pasar pillarme este dorado para un empire nivel 6 lo voy a hacer vale solo por si me dan la malgadona aquí o el charla también me vale porque el charla es uno de los headspines que me podrían valer vamos a quitarme a ella este y este joder es que me toca quitarme muchas cosas joder vale esto es un poco loco vale lo que acabo de hacer ahora mismo pero si me sale bien joder me cago en su madre me cojo el terror por si las moscas pero y esto va a ir aquí puede ir aquí también javaspin igualmente no se si voy a durar yo mucho vale pero bueno vamos a dejarlo así de momento a ti por el contenido pues muchas gracias tío vale 100% me dice locos estamos actualizando a la gente que va top ahí me ha pegado regular si me voy a pegar aquí pero ya con este y con el terror se puede morir no se muere 100% se muere 100% loco dios me sacan esto mira que se vuelve con ton de salud con la reina floja toga este es el que yo quería es que por eso os digo chicos que hacerse un mix a día de hoy es una cagada gigantesca macho joder voy a hacerlo así no me la juego de momento y ahora si que me la juego ahora si vamos a ver que me dan de aquí la putada es que me he quitado el provocar vale me da miedo y la medicadón la medicadón es que voy a coger veneno me debería de coger veneno al 100% vale me debería vale hay robots no que putada vale bestias tengo miedo tengo mucho miedo chicos vamos a dejarlo así de momento vale a ver si con suerte aguantamos vale el 98% de ganar me hice loco si pongo yo primero lo destrozo ahí bien ay si me diga pegar aquí vale me ha pegado muy mal él yo le he pegado genial vale se nos muere chicos a dos de salud la fucking reina floja toda quedamos tres javaespine demonio me renta subir ya yo creo que no javaespine este es el que me da miedo es que este se me pone a limpiarme nivel 6 están los dos nivel 6 chicos no veo nada que poder quitar la putada es que no hayan robots para darle plastabotas a esto pero ya congelo no quiero que me vayan a dar este dorado vale yo creo que esta la partida terminará antes y esta al final tampoco es que me chete mucho vale sigo preferiendo ahora mismo por como está la mesa prefiero la despota a pesar que esto va a dar una gema y este va dando 4 más 4 vale no se si debería poner esto aquí me lo sigo dejando así vale de momento vale 100% me dice locos uy que rico te he dado ahí vale le ha sacado basura este me va a pegar me va a limpiar esto y ya con el veneno esto y esto aguantando claro vea por otro que se muere en teoría sin que me va demonio en principio no se que no te hagan muy tocho a no ser que sean super tochardos pero esto se te da bien pero si me hubiese dudado este ahora hubiese sido bonito otra despota os acordáis de la partida en la que teníamos 7 despotas las fucking 7 despotas mal a ver se la ha comido este en vez de este pero bueno demonio vale mismo plan este que pegue primero a ver si va a tener los provocar posiblemente que este pegue primero y ya después a ver si la hidra hace su trabajo este que tiene 56 va a tener 60 de salud o sea no está mal esto que es el comodín y ya estos dos que nos vayan chetando el resto del pirro en teoría este sería el mix la cosa es que aunque ganamos este turno no me asegura que lo mate vale porque está 28 estamos midiendo de 20 21 vale 86% de ganar me dice ay que mal me has pegado ahí hijo de perra no te estrelles vale sigue pegando por aquí vale me sirve vale ese me limpia ahí bastante ay me lo deja uno vale me mata el terror nah este está jodido este hombre está jodidillo la cosa es nah está jodido la cosa es que yo creo que no lo matamos vale no no lo matamos y le hacemos solo 11 este hombre puede recuperarse solo que yendo demonios chicos él ya no va a poder chetar más por eso a mí mutanus demonios no lo veo algo que sea muy top voy a darme esto aunque no creo que esto es terror paso es un terror me vale nada pues nada poder de héroe vale vale en principio esto me tiene los provocares chungos este está muy bien que me pegue el primero podrías jugármelo a este porque tiene el epirro ese chungo pero no este está muy bien ya de primera vale no toco nada está la pesada que yo creo bastante bien puesta se acaba de sacar un triple espero no asustarme si de ahí coge algo con algún veneno o alguna cosilla sí que me la podría liar pero en principio no vamos nada mal la putada sería que en este turno no lo matásemos tampoco lo único que cada turno que pase yo creo que es favorable para nosotros vale yo ya os digo que este hombre no creo que vaya a poder ciclar mucho más los epirros que tiene vale 87% me dice ahí está vale perfecto ahora sí que me ha pegado genial ahora me ha pegado genial genial me acaba de quitar todos los provocares si es que a mí me da penita vale por este hombre le ha tocado cogerse un terror vale por lo que yo he comentado el bueno puede ser que esto me saque algo bueno sigue sacando demonios pero que va chicos los demonios están muy mal y ahora sí que puede ser que se muera sí ahora en teoría se tiene que morir sí ahora sí que se muere me da penita vale por este hombre porque lleva toda la partida casi a full salud con demonios vale un par de cojones pero a ver si hubiésemos jugado elementales o javaspine solo me hubiese sentido muy sucio pero bueno hemos ido al final a mix y con la despota obrada al final y el que estaba jodido desde el principio de la partida ha sido yo que llevo llevo más de la mitad de la partida con dos o tres de salud pero ya había un momento chicos cuando he conseguido la despota obrada que hemos estado todos los turnos ganándolo y creo que hemos estado matando a todo el mundo con la señorita reina así que nada mix de los bonitos de los clásicos de los que me gustan con la despota jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj